Una trampa, no te comiste la trampa, tienes una suerte Fabián, mirate la trampa al lado tuyo No Fabián, no te vayas por allá, jugate como es la trampa Ok, mándame eso por... No Fabián, no vayas allá, no te vayas por la trampa No Fabián, no Fabián, no te vayas por nada